La bendición de los animales, y ahí está el sacerdote, pues bendiciendo a todos los animales que han llegado hasta el año. Ayudados por los bienes presentes, busquemos con más confianza a los futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Y os bendecimos. Este es el momento en el que se produce la bendición de los animales a través del hisopo del parroquio. Y del hijo. Pues el agua bendita que está cayendo sobre las mascotas, que han traído muchos vecinos. Vemos no solamente perros, vemos también hámsters, como es el caso de esta jaulita que tienen aquí, estas niñas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Viva San Antón, los vivas. Hasta el año que viene se despide el padre. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. No podíamos dejar de traer al hámster. ¿Cómo se llama el hámster? Margarita. Margarita. ¡Qué nombre más bonito del hámster! Por favor. ¿Cómo se porta? Bien. Muy bien, enhorabuena, cariño. Mira, 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 mira lo que hay por aquí, por favor, por favor, por favor. ¿Qué es? ¿Un galápago? Sí, una tortuga. Sí, un galápago. ¿Es la primera vez que le traéis a que le bendigan? Sí. ¿Cómo se llama? Tortu. ¿Tortu? ¿Tortuga ninja? No, tortuga. Oye, ¿cómo lo lleváis habitualmente? Está en su acuario. ¿Un pequeño acuario? Sí, sí. Tiene una piedrecita y ahí está. Para que no se pierda. Muchísimas gracias. Tortu, hasta luego. Ya está bendecida, Tortu. Por aquí también he visto antes, ya no sé si vamos a llegar, no, me parece que no, una pecera con un pez, María. Es decir, la cantidad de animales, evidentemente, que se traen a bendecir son increíbles. El noventa y tantos por ciento son perros. Fíjate, mira, 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 mira qué perro más bonito. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas y cómo se llama? Yo no, Elia. Ella, Nana. Nana. ¿Cuántos años tiene? Tiene un año. Un añito. Es la primera vez, entonces, que venís a que lo bendigan, ¿no? Trajimos un bebé el año pasado. Masecito la trajimos, con un mes. ¿Qué raza es? Macín Mecizo. Mecizo de Macín, sí. Ah, pues es precioso. Cuidarla mucho, porque fijaos, con un añito que tiene, lo grande que está. Nada que ver con los perritos tan bonitos, más de estar por casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Sira. Sira. ¿Cuántos años tiene? Ocho. Ocho años. Esta ya tiene tradición de venir aquí a San Antón, ¿eh? Ocho bautizos lleva ya. Sí, sí. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama la perrita o el perrito? Mina. Mina. Mina, mira, mira, qué cariñoso, que mira cómo me echó la patita. ¿Cuántos años tiene Mina? No llega a dos, es la primera vez que viene. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Es usted vecina del barrio? Sí, de Santa María de Gracia, de aquí al lado. Ah, de muy cerquita. Yo tengo, vamos, muchos vínculos con este barrio. Los panecillos también estarán ya en el monedero, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias. A vosotros, adiós. Puedes comprobar, María, el ambientazo que se ha vivido esta mañana aquí en la puerta de la ermita de San Antón, Abad, con muchísimos vecinos y gente que no pertenece a San Antón, pero que saben que cada año aquí se realiza la bendición de los animales que se han acercado con sus mascotas, pues para poder hacer esa bendición tradicional. José Antonio Serrano es el alcalde de Murcia. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días, alcalde. Muy buenos días, ¿qué tal? Qué día tan hermoso, un poquito ventoso, pero soleado. En Murcia siempre tenemos solecito y en este día como hoy aquí en el barrio de San Antón, en la ermita de San Antón, con el santo de San Antón, bendiciendo a los animales, ¿no? A todos estos animales que traen los vecinos y vecinas, que son muy queridos por todos y que también nos tienen que mandar un mensaje de que tenemos que cuidarlos, tenemos que asearlos, tenemos que, bueno, pues compartir con ellos también la vida y eso es lo que yo creo que marca este día. Al final, evidentemente, son, de alguna forma, ¿no?, los mejores acompañantes, los mejores amigos, quienes mejor nos entienden, quienes nos dan compañía en un momento determinado, en momentos de soledad, pero lo que es verdaderamente bonito es cómo se vuelca todo el barrio y toda Murcia, que vienen a festejar un día muy importante para, repito, no solamente para el barrio de San Antón, que evidentemente, sino para toda la ciudad. Por supuesto, es un día muy importante para toda la ciudad, para muchas pedanías, que tenemos también San Antón, repartidos por las pedanías de Murcia, en Santa Cruz, está el rincón de San Antón, que es también muy conocido, donde a mí se hacen ofrendas a los animales y se bendicen a todos los animales. Yo creo que, insisto, es importante que cuidemos a nuestros animales de compañía, como tú muy bien has dicho, son, hacen eso, compañía a muchas personas que están solas y realmente hacen una labor extraordinaria. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. La festividad de San Antón, que se sigue celebrando en este barrio, con la procesión, después de dos años, San Antón va a volver a salir a pasear por las calles de este céntrico y castizo barrio murciano, con estantes femeninas en sus andas y con toda la ilusión con la que se viven unas fiestas tan tradicionales. Será a partir de las siete y media de la tarde cuando tenga lugar la segunda misa. Una vez que finalice, volverá a hacerse la bendición de animales de nuevo en la puerta de la ermita. Y una vez que haya terminado esa bendición de animales, ya llegará la procesión. Pero no me quiero ir, no me quiero ir sin saludar a esta vecina de San Antón. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Loli. ¿Loli? ¿Cómo se llama la perrita? No, es un perrito, es un machito, se llama Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Oye, Luis iba a haber venido vestido de Papá Noel, ¿no? Sí, pero le estaba grande el trajecito y no te lo podía poner. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llena? Porque no más que tiene dos meses, no llega todavía. Dos mesecitos, mírate qué cosa más bonita, qué chiquitito que es. Tiene que llegar un cuatro también para que tenga los dos meses. Ah, muy bien. Pero que no crece más. Pues mira, una cosa... El jersey de ese tamaño se queda. Oye, el jersey no se lo harás tejido tú. No, 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 no. Se lo he comprado hecho. Sé hacerlo, pero se lo he comprado hecho. Muy bien, muchísimas gracias. De nada. Bueno, pues Luis, que tendría que haber venido vestido de Papá Noel, pero que le venía grande el traje. Pero ha venido con su jersey. Bueno, cuanta tarde es que le esté grande y se lo traigo puesto. Otra vez, porque voy a traer a mis niños aquí a la feria y a lo mejor se lo traigo, se lo pongo. Muy bien. Otra cita a partir de las siete y media, como digo, con la segunda misa en honor al santo patrón, a San Antón Abad. Y a partir de las ocho, ocho y cuarto aproximadamente, la segunda bendición de animales para posteriormente ya vivir la procesión del día grande de este castizo barrio murciano. El barrio de San Antón, con los panecillos, que no se nos olvide que la caseta va a estar abierta hasta que queden bolsas con panecillos. Y el que de San Antón lleva un panecillo, no le falta dinerillo en el bolsillo.